¡Hola! ¡Muy buenas chicos de YouTube! Aquí en un nuevo video para el canal Esta vez en Troll Face Quest Videomeves y TV Shows 2 Un juego de... Un juego de Flash O sea, un juego De una página random Ya me habían pedido por privado que jugara esto Y pues lo voy a jugar Ya había jugado anteriormente juegos de este tipo Y ya sé que este juego prácticamente es Joderte la vida Sí, porque para saber la puta respuesta Es ultra complicada a veces Es mi primera vez jugando a este Ya sé cómo van las cosas Y pues... Espero que no... Que perder demasiado Espero Bueno, yo creo que vamos comenzando Ah, sí, estuve probando No, ahorita que recuerdo Estuve probando porque O sea, me iba a trabar el juego Primer nivel O sea, se les voy a mostrar los primeros 5 niveles Que los primeros 5 niveles Ya los jugué por lo mismo que estaba probando Que fuera bien la velocidad Y pues es esto Es que son respuestas tan tontas Que uno ni se la cree Es... Click, click Y luego aquí Algo absurdo Porque si tú dejas el click normal Va a salir Eso Y automáticamente Perdiste La cosa es dejar El dedo apretado Necesidad de sacar Una persona con cara de culo Cero Este apareció en otro Roll Face Quest Así que O sea, es absurdo Que repitan a veces los niveles Este ya me lo conocía O sea, nada más de dar click A la pantalla Hasta aquí una persona Sufriendo Sale así Y le picas al Buda Y lo golpean Este ya podría haber perdido En otra versión De Roll Face Quest AF Esta no Esta chicos Es muy difícil Muy difícil Y nada más No conozco nada Nada más conozco Los primeros 5 niveles Es ultra complicada Porque tienes que Oh por Dios Ahora ocurre en la primera Hijos de su puta Bueno Es decir O sea, sacar el pañuelo O sea, a mí me iba a trabar Anteriormente Y no se podía hacer Era prácticamente imposible Este también venía En otro Roll Face Quest Que era arrastrar la cara Al tipo Y Lo convierte En un trozo de mierda Estos niveles Ya venían En otro Roll Face Quest Así que O sea Este no venía Y esto Aquí es donde me había quedado Cuando estaba haciendo Las pruebas de Velocidad O sea, que no fuera tan trabado Era hacer esto Y ya de aquí Ya no sé qué ocurre Porque le pico a él Y se echa un pedo Y vale mierda O sea, se va Se va la miércoles El este Ok 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 Otra no ve A ver Le doy click Ok Arriba Al lado Al otro lado Abajo No ¿Qué? Ah, ok Ahora qué Ok ¿Ahora qué? ¿Ahora qué Tengo que hacer? Ok ¿Qué mierda Se estoy jugando? Bueno Siguiente nivel Ahora sí De aquí en adelante No es absolutamente Nada Aunque este nivel Es repetido Este nivel Es repetido Se venía en otro Roll Face Quest Y perfectamente Me acuerdo Que cuando salió El Screamer Un putazo La pantalla Sí me acuerdo Perfectamente De este nivel Son niveles repetidos Ok Esto ya no sé Qué va a ocurrir ¿Es Doctor House? A ver Una hermosa escena Le pico al click A la dama Probablemente Que ocurra algo malo Si doy click A la dama De 200% No hay nada más Que le poder click No Bueno Quiero un beso Este tarado La va a cagar Este tarado La va a cagar Ok Le acabo de Ok No tengo que hacer eso ¿Qué? Ok De aquí en adelante Tengo que hacer algo diferente No 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 A ver Sácase la niebla No 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 Le puedo sacar La silla Al tarado No Oh Era así Era así Era así Era así Era darle un hitter click Ok Sin mal Si mal lo recuerdo Era esto Rápido 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 Es que Esto recuerdo Acá está Hijo de tu puta Esto era un celular Esto era un celular Yo que recuerdo Esto era un celular Ok Ok No F Era esto Ahora sí Ahora sí Y un trozo De mierda Huele Iniga Ok Aquí ya no sé Nada La canción Es muy Turbia Ok Ok No le tengo que dar click Ok Se da algo Ayuda Ok 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 Que si le doy click Vi que el papel se movió cuando le doy click a él Ok ok Tengo que hacerlo Si me hizo cuando me engañan Vi que el papel se movió Ok Ok ¿Cómo se hace esto? No le puedo dar click a él Porque si no se va al quiote Ok ¿Qué debo hacer aquí? No 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 What the fuck Eso no me lo esperaba Ok Esto estaba en otro Creo que era así Ok son repetidos Son niveles repetidos Y ya te puedo decir Estoy fijando que son niveles Aquí ya no se nada Aquí ya no se nada Canción turba de fondo Un tipo Troll No Troll No Troll No Troll no pero no 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 Ok, aquí tengo que hacer algo más De aquí ya tengo que hacer otra cosa Que mierdas le volví a dar a jugar Que mierdas acaba, esto es PewDiePie Este recuerdo perfectamente que también he repetido Si, dame el puto estornillado Si, si Ya todos conocen el secreto de PewDiePie Hay un pequeño monstruito en su cabeza Algunos niveles ya me los conozco Porque esos se vieron en la versión anterior No sé por qué hice un revolver De niveles anteriores con Ok, aquí ahora sé qué ocurre De repente mi mouse funciona por aquí Se van a dar la mano, no se puede por él El coronita Ah, pero papel o tijera Ay, fue tu papá, me ganó Qué asco Qué asco Esto es el de Star Trek Ahora tengo que hacer algo diferente Ok A veces pienso qué rayos estoy haciendo con mi vida Ok Ok, se coboqué Ok, esto era Triple Rainbow Double Rainbow Triple Rainbow Ok, esto lo cambiaron Ya en el mismo Double Rainbow Double Rainbow Double Rainbow Double Rainbow Double Rainbow Ok, si La Double Rainbow No 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 Rápido Rápido O sea, yo no hice nada Yo nomás di click a lo loco No No sabía ni qué está haciendo Ok, qué es esto Ok Ok Los locos Adams Ah, pobrecito Ah, hit or click Ah, hit or click El hit or click lo soluciona todo Slow mo Que es un slow motion Como era ¿Algo era? Algo Ok ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Algo Que mierda Ok, esto se está armando raro Trollies Sin mame, no me conozco esto Ok, ¿qué tengo que hacer aquí? Ok El hitter click lo soluciona todo Ok Ok, ya jaló Ok, ¿qué tengo que hacer? Trollies Quita el click y lo soluciona todo Siento que esto va a salir disparado hacia arriba de alguna fregadera Ok 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 ¿Qué se tiene que hacer aquí? Hola 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 Dale, 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 dale Ok, no comprendo Ah Quita el click Ok Ok, si le giro Y si le giro para el otro Ok, si giro hacia la izquierda Ok, ya entendí Si le giro hacia allá, gira Ok ¿Qué acaba de ocurrir? Ok Firmada total Ok 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 Este creo que si le lleve a jugar Lo dejas apretado No, tenía que hacer que cantar el otro Ok 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 Tengo que dejarlo apretado Ok ¿Qué tenía que hacer aquí? Ahora tortúralo Escúchame música, hijo de tu papá Creo que este también lo ha repetido Creo ¿Ese también lo ha repetido? ¿Ese también lo ha repetido? Ok 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 Voy a dejar el click apretado Ok Este juego siempre ha sido fumado Ok Ok Hola Ok Ok No Funcionará Ok Este juego está fumado Ok Eso no sé que ocurra Ok 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 No 3 4 5 No 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 lo moja 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 5 Ok No puedo dar click a la pantalla ¿Ahora qué? ¿Ahora qué tengo que hacer? Pregunta Pregunta Si doy click Se mojan todos Correcto Se mojan todos Deja el click apretado Lo cual no funciona nada Quita el click, quita el click, quita el click Ok Ok De aquí ya no sé qué hacer Cualquier cosa que dé click me los va a mojar Así que De aquí que tengo que hacer ¿Qué tengo que hacer? Ok Ok No sé qué hacer Ayuda Ok Ok Desacomode la pantalla Ok Ahora que tengo que hacer Que te A ver así Vámonos Nooo Vuelve un momento chicos Ahora sí voy a tener que investigar No sé qué pedo tengo que hacer aquí Porque cualquier click que dé Todos se van a miércoles Volví chicos O sea Esto es tonto O sea Esto yo lo había hecho antes No funciona No funciona Ok Funcionó por Extrañas razones de la vida No funcionaba ahorita mismo Si se fijaron Si se fijaron Salió Otra vez Y el agua Era un hit or click Que es lo que yo había hecho Y no funcionó No sé por qué Pero Ya pasa el nivel ¿Qué? ¿Qué? Ok Plaza Ascensamos Ok 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 Una mano Ok Esto se volvió a turno De un momento para otro Sé que son marionetas Pero como que marionetas O sea Este juego Yo juego con ese juego El juego está jugando conmigo Y creo que se congeló el puto juego Yep Se congeló No Minicorti Volvemos chicos Otra vez Volví chicos Es que lo que pasa Es que se fue Mi conexión a internet Y pues Ahora volví Y Esto es de What do you fuck say Y Otro nivel Repetido No No bromeo Pfff Ok What Pfff Ok Ya ha funcionado O sea Este es el nivel Repetido También Hay varios niveles Repetidos Bueno Este ya no es repetido Y esto ya se volvió Turbio Un tipo Con un bate Y espinas Tiene A cinco personas Sin cada Huyan Ok Ok no lo Ah bueno Cosas de la vida Un asesino Te quiere asesinar Y Youtube No Ok Youtube No te noleses Conmigo Riki news Ok Ok Necesidad Cero Ok Este juego se vuelve cada vez más estúpido Ok 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 Tampoco tengo que voltearlo Ok Cosas de la vida Madre Es que pido Que verga Hora de aventura Ok Nivel repetido Water Boca Cha Ok La acaba de cagar Me supone que esto me lo tengo que llevar acá Lo tengo que poner acá Ice Boca Challenge Si Era eso Porque si Esto era un bloque de hielo Y lo mataba Yo recuerdo esto O sea Son niveles repetidos Ok Esto ya no se Esto es nivel repetido Si Era nivel repetido Debería dejar el click Apretar una parte Si lo recuerdo Otro nivel repetido Otro nivel repetido Ok Ok no Ok no Puga 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 Ya van tres niveles repetidos seguidos. Este también es repetido. Algo tenía que hacer aquí, si mal no recuerdo. Ok, ¿lo ponía a bailar? Algo tenía que hacer. Algo tenía que hacer. Se abogó el nivel. Ok, ya me estoy acercando al final. Dale click a él. Dale click a él y luego hacer esto. Ok, se abogó el nivel. Está abogado. ¡No! 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 Está abogado el nivel. Está abogado. Volví chicos, efectivamente el juego está abogado, pero no del todo. Lo que pasaba es que aquí es donde le tenía yo que subirle la cortina. Se supone... Que debería dejarme subirle la cortina. Ok, ahora no quiero... ¡Ah! ¡Ahora! O sea, el de subir la persiana estaba activo en el tercer... En el tercer, por decirlo, fotograma. No sé cómo decirlo. En el tercer escenario. Y eso no debería estar activo. Por eso yo escuché el sonido que estaba levantándole. Pero en realidad no ocurría. Así que era un error del juego. Pero ya sí estaba bien el juego. Es un error no destructivo, pero igual es molesto. O sea, ¿cómo me voy a enterrar de eso? Bueno, vamos al siguiente nivel. Ok, esto se... Ok, ya. Sí me acuerdo de este nivel también he repetido. He repetido, sí me acuerdo de este nivel. Son varios niveles he repet... Este he repetido también. Ok, esto es visual. Ok, esto es visual. Ok, esto no lo recuerdo. Este nivel no lo recuerdo. Ok, ¿qué tenía que hacer aquí? Ok. 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 Sí, recuerdo. Esto también es nivel repetido. Ok, esto ya no lo conozco. Ok. Sí, recuerdo. ¿What? Otra vez un bugue. ¿Por qué ocurre? Ya estamos que es el final, chicos. ¡Vamos! 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 Ok, ya funcionó, por cosas extrañas de la vida ya funcionó, último nivel, está muy buggeadísimo en el juego, ok, nivel, ok. ok ok que tengo que hacer aquí no que tengo que hacer aquí ok 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 Algo tengo que hacer Que no me estoy percatando Ok No, no, no No, no Ok, ok, ok Quiero ver el amanecer Pero el problema es que no hay dos de estos Ok Ok Ayúdame Ok, acabo de ver algo Ok, ok, ya funciona Te lo perdizcaste, vení Por fin chicos Es medio raro Tenía sus errores, bugs y todos esos Bueno, finalmente lo acabé WTF, no sé qué hago con mi vida Jugando este juego, WTF, está bien raro Y pues hasta aquí llega el video de hoy Y nos vemos hasta la próxima No olviden dejar su like Eso lo voy a recortar No olviden dejar su like, compartir, suscribirse y comentar Y nos vemos en el próximo video Chao, chao Subtítulos en la página de복ipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipiipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Gracias por ver el video.